hola familias bellas bienvenidos que rico que me pueden acompañar porque vamos a hacer un tour ahí en esa tienda que se llama christmas mouse tienen todo decorado de navidad ornamentos árboles buenos luces de todo así que acompáñame para ver cómo han decorado los años así es la parte de la entrada es de dos pisos y es muy parecida al christmas palace mira y arriba tiene el árbol que gira yo me compré este año el año pasado papito el motorcito ese que gira mira ya está y miren esto qué lindo apareció a los que vimos los de hay pero qué baratos tuviste el otro día pero los del otro días eran de cristal esto es de plástico es con un acrílico porque aquellos otros valían 3 o 19 dólares pero si eran de vidrio a presa muy bonito todas maneras para las palomitas bueno aquí vamos a mirar todo esto mira todos los ornamentos para el árbol aquí con el tema de los estos son los cardenales no los pajaritos y que lindo mira aquí ya llegó la navidad mero bich amigos miren todos los ornamentos para el árbol árboles decorados está súper lindo vean aquí los una sección con estos pinitos qué lindo ay mira ya hay un más y esos pinitos de ella esos alumbran porque yo ya los había visto esos alumbran también miren amigos yo les voy a mostrar aquí una cosa que la pueden hacer ustedes miren eso lo pueden hacer con ese mira esos pinitos maite tú sabes cómo se pueden hacer con la cuchara de plástico le quitas la parte del del mango de la cuchara y luego lo pintas y se ve a la persona un como que un porque va a conseguir ese súper y metálico y tal así ajá papi pero eso que tiene ahí es que conchitas sí son conchitas entonces si usted consigue conchitas paga lo de conchitas es muy grande el estilo de mar cositas de mar de playero sí 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 mira por ejemplo allá mira esos veleros y los farolitos también faritos a ver papi ay mira qué lindo pues como ustedes han visto el santa claus de tropical que es con shorts y con la blusita de flores así que hay que el lindu está bueno frente a la ¡Mira este! ¡Qué lindo está! ¡Está bello! No extraño quiero mandar a hacer tres pampalinas y ponerlas así. Así de estas, mira. Con algunas cositas. ¡Ay, miren esto! ¡Qué lindo! Está bello. Le tienen que comprar a Pongo ahora para Navidad algo. Por supuesto, claro. Mira, algo así, pero que sea como un perrito. Así bien lindo. ¡Qué gusta bello! Que pongas a Pongo. Sí, este es de matrimonio, todo esto. ¡Mira! ¡Ay! El anillo de compromiso para que Jamie le dé a Jenny. ¡El embuste! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, miren este! Yo creo que ya para el otro año Jamie le va a dar. Vean, amigos, ese cuadro tan bello. ¡Ay, qué lindo está! Una casita con dos, tres pinitos. ¡Qué bello está! Eso es de Navidad porque tiene un brillito nomás de lindo. Vean aquí los carritos también. Este carrito cuesta 37 dólares. Y estos arbolitos, 15 dólares. Mira cuántas cosas. Estos son como familiares. Ah, sí, ahí es donde lo puedes encontrar, mamita. Aunque que un perrito, quién sabe si hay. Miren, estos son los ornamentos familiares. Nosotros tenemos uno de los cinco. Me gusta más. Sí, también ya tú lo mandas a enmarcar o tú lo marcas. Yo creo que aquí te lo marcan, acá mismo. Mira la sandaña. ¡Ay, viste este! Con los brazos. Vean, amigos, tan bello este. Yo les iba a enseñar. Voy a hacer una cosa así el año pasado. A ver, si me animo les hago algo así. Bueno, esto es tan fácil, amigos. Compran un bolsito de estos de... Y le hacen su carita y le ponen un gorrito. Mira, no tiene mucha ciencia en realidad. Y adentro le ponen algunas ramitas y cerecitas. Y listo, miren. Esa no tiene mucho. Yo creo que yo les hice algo parecido. Pero eso está muy fácil. Miren, están preparándose ahora para la Navidad acá. Esta sección es de deportes. Todo lo que sea fútbol americano, básquetbol, todos esos deportes. Mira. Y aquí está el arbolito. Igual con todo lo de deportes. Está fútbol, sóccer. Tienen también de tenis. No, eso es de todo. Ah, este es de flamingos, mira. Este árbol de acá. De todo, de todos. De todo, ahí acá vean los noms, navideños. ¡Qué lindo! Esto también lo hicimos ahí en el canal. Uy, los asistores están bellos también. y para la cocina ayúdenme en amigos a escoger este año el color para navidad yo pensaba hacerlo de color tradicional pero el rojito pues rojo y verde pero hace dos años lo hice así rojo y verde el año pasado fue verde y azul así que no sé estoy pensando me no sé qué colores no sé qué costo y todavía indecisa en eso pero todos los años se usa lo que uno tenga realmente en la casa yo tengo de casi todos los colores tengo dorado azul en los tradicionales tengo también blanco blanco así como blanca navidad de wonderland también tengo así no sé vamos a ver porque vi un árbol amigos en color dorado todo dorado y con cositas negras se veía súper elegante muy bonito pero no sé el negro como que no como que no mucho ven amigos miren esto tan hermoso esto también lo pueden hacer con cucharitas chiquitas amigos ya si yo tengo yo no sé si ustedes quieren que yo les haga algo así parecido me dicen pero esto es fácil el conito y puras cucharitas chiquitas lo puedes hacer está súper lindo vean y entonces aquí está el árbol este árbol es de puros corales de mar pues corales con chitas caracolitos pura cosita de esa qué lindo no papi no sé si con es que a veces con tanta luz no ustedes a lo mejor no alcancen a apreciar todo bien como está aprendido es más difícil ustedes díganme en acá abajito qué color les gustaría sé que a todas les gusta lo tradicional pero me gusta a veces cambiar no sé tú qué dices yo estoy no sé cuál me gustan tantos que a ti que con qué color blanco 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 yo soy wonderland y hoy ya lo tengo blanco hace como dos años y este año otra vez va a ser blanco pero luego puede meter más blanco más blanco pero mira ella con ella al mirar el vinito infinito este árbol es el árbol como le dicen a las vegas la ciudad del pecado este es el árbol del pecado amigos mire es puro trago en este árbol de jamie jenny mire mire puro de trago la copa este árbol de la fiesta el vino a la champaña mamita mira no está buenísimo está muy lindo yo ya vi el árbol de maite cuál es el árbol de maite el árbol de maite es el que está atrás de mí atrás o claro mira mamita con un gorrito de chef allá del becker el ay maite mire este es tu árbol mira aquí hasta todo si mira los cupcakes y mira hasta aguacate tiene que tanto le gustó y ella ama el aguacate vea si mi árbol y el de él porque mira todos los dulces si jajaja y te defiendes no el lado guau el pan dulcecito las galletas y mira las galletas de chocolate chip mamita para parece un brownie feliz a ver qué otra tiene así a mire este es un cheese cake mira las donuts mira y yo nunca había visto un taco de dulce no esto se llama no eso se llama no me acuerdo es un postre italiano parece no y es así con la como una tortillita no esos crocantes como como los guapos mira la licuadora el helado ay no eso está muy lindo mira la batidora de maite y eso está precioso los canolis canos es un postre italiano miren amigos entonces vamos a caminar por la alfombra roja esto tiene un segundo piso acá que también está lleno de árboles y de ornamentos todo mira qué lindo está este con el buzón de santa y a un ladito este sí está en color rojo y verde y dorado y dorado rojo verde y dorado y las esferitas casi todos son como transparentes será de plástico de hay no son de vidrio estas vidrios y hay muchas ideas y muchos temas acá bien bonito y lo mejor amigos es que todas esas cosas aunque no tenga las mismas decoraciones uno puede hacer unas cuantas caseras sin gastarse tanto dinero o lo que puede hacer es pintar unas cuantas esferitas si no quieres comprar para que le des otro toque diferente al arbolito o sino una cintica una guernalda diferente porque pues la idea no es estar gastando pero si lo quieres hacer un poquitico rarito diferente uno se da ideas aquí en las tiendas y se la verdad que si mira el toper papi viste el toper que le entró este es el árbol de la gente porque ella y le encanta tradicional primero que todo pero ella le gusta mucho todo esto de madera todo lo que sea de la corteza del árbol tienen esto que bellos puras cositas así de metal todo pues rústico como estilo farmhouse está súper lindo también este así yo parecido lo hice hace dos años oiga amigos aquí ya cogí ideas mejor dicho para compartirles a ustedes porque cada ornamento de cinco a diez dólares mayas de uno va a comprar cinco o seis claro que aquí debe ser costoso porque es turístico a lo mejor cuestan a tres dólares pero de todas maneras estas secciones con más elegante todos como yo no sé si sea un cristal es como un acrílico no pero están pesaditos mire muy elegante muy lindo el gatito y qué belleza pero vea lo que les digo a de cinco a diez papi mira que estos cuestan 15 50 este gatito 15 50 a ver este cuesta 14 50 vamos a ver a ver qué linda esta es una pera este es en la tortuguita no sé qué cantidad de cosas ahí mira lo de golf qué lindo y este carrito está divino un papi este cuesta con 20 dólares si el carrito de golf ahí está súper elegante la piña qué bien hecha se está súper lindo qué más hay rarito hay mira un helado un cono y qué y y entonces aquí está el árbol la maquinita de poseer ahí también hay máquina de coser y pero esto es una belleza esto es tan hermoso precioso muy bien una sombrillita no no eso aquí me embobado ese es el árbol de la elegancia pues lindo y vea a pesar de que tiene dorado tiene rojito también bueno amigos gracias por haberme acompañado por el tour de esta tienda navideña espero que les haya gustado recuerda regalarme un like antes de irte chao bendiciones para todos y no 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 ¡Suscríbete al canal!